Bienvenido, estoy bien. A mí, a mí. Sabes que estás embarazada. Sabes cómo te sientes. Estoy muy bien. Me alegro, sí. Porque llevaba tiempo. Tengo un nene de 6 años. Llevaba tiempo que yo tenía que quedar embarazada, pero no se me ha dado. Y la primera vez que me pidieron que el pastor David quiera entrar a la iglesia, pues el señor ministro de mi vida me dijo que te doy mi vida. Y estoy contando. Así que estamos muy contentos. Nos vamos bien contando, ¿verdad? Thanks to Pastor David and his ministry. She has 2 months. She's pregnant for 2 months. And it was through your word, you know, God through you, that...